terrible error el que habría cometido ucrania y es que esta misma mañana las formaciones ucranianas llevaron a cabo un ataque con varios drones contra la república rusa de tartastán que está bastante alejada del frente de combate incluso llegando ya a asia central concretamente fueron atacadas las ciudades de yelabuga y niznemang como estáis viendo ya en vuestra pantalla cuatro fueron los drones que lanzaron los ucranianos contra rusia tres de ellos directamente hacia la ciudad de yelabuga y uno contra niznemang solamente se ha reportado dos impactos uno de los drones que iba hacia yelabuga alcanzó una residencia muy próxima a la fábrica principal de drones gerán de rusia que está aquí como estáis viendo en vuestra pantalla el drone impactó en la residencia justo al lado que seguramente es el vídeo que todo el mundo habéis visto pero vamos a verlo otra vez no aquí tenéis el momento exacto del impacto de ese drone sobre yelabuga y aquí tenéis las consecuencias de la llegada no dejó un gran cráter en la fachada del edificio de la residencia también en la zona de la refinería de petróleo en niznemang bueno se produjo un alcance no ese es la maniobra principal que se habría producido vamos a ver también el vídeo de la llegada que está dando la vuelta a todas las redes sociales como estáis viendo no se trata de un drone podemos decir al uso sino que se trata de un avión un avión ligero convertido a drone ahora hablaremos también de ese extremo del acontecimiento pero bueno ahí tenéis las imágenes para estar situados vamos directamente con la información que nos da lo de rival y es que afirma que uno de los drones que visualmente se parecía a un avión ligero reconvertido a 22 impactó en una residencia junto a una planta de producción de drones en la zona económica especial de yelabuga como resultado del ataque además de los daños y la zona residencial que habéis visto varias personas resultaron heridas he podido consultar otras informaciones y estaríamos hablando de siete heridos otro de los drones afirma el derribar fue derribado por medios de guerra electrónica sobre la ciudad de niznemans también en tartastán pero cayó en el territorio de la refinería de petróleo impactando en una de sus instalaciones no obstante según se informaba también por parte del derribar el incendio pudo ser extinguido en apenas 20 minutos por lo cual hemos de confluir que no tuvo mucho daño esa instalación no de la refinería de petróleo también el medio rival afirma que los drones fueron lanzados desde la zona fronteriza en las regiones de kharkov y sumi vamos a ver el mapa porque creo que no he señalado tanto anteriormente pero aquí tenéis en la distancia que habría recorrido desde la zona de lanzamiento en kharkov o sumi más arriba y aquí está yelabuga no mil 250 kilómetros aproximadamente y para que os hagáis una idea aquí está moscú bueno pues todavía más en la zona de retaguardia rusa incluso ya llegando un poquito a los urales así que una distancia desde luego nada desdeñable y hemos de hacernos unas preguntas entre todos el derribar afirma que por qué siguen funcionando las empresas que producen los drones por qué todavía estas empresas no han sido derruidas hasta los cimientos bueno a lo que él mismo responde que tal vez las personas de las altas esferas todavía piensen que los vehículos aéreos no tripulados ucranianos no pueden cubrir distancias tan largas pero hace mucho tiempo que no es así los ejemplos de ataques recientes son ilustrativos también hemos de decir una cuestión que me ha resultado muy interesante y es que un medio occidental si mal no recuerdo es cnn ya venía a publicar en un artículo hoy sobre esta capacidad nueva que no tan nueva de los drones ucranianos que podrían cubrir tan largas distancias casi 1200 kilómetros o más como hemos visto en la infografía pero a mí cuando esta gente los occidentales publican algo me huele a chamusquina y que lo hayan publicado tan rápido de producirse este acontecimiento oye yo tengo mis sospechas quizás estén intentando encubrir que los drones han podido salir desde otra ubicación más próxima a esa zona de la llegada de cual bueno aunque rival afirme que han salido desde jarkov tengo otras informaciones que aludiría a que no han salido desde jarkov ahora hablaremos sobre ese respecto y volviendo al tema de por qué rusia no destruye las plantas de fabricación de esos drones bueno yo no estoy de acuerdo con esa información de los de rival con esa apreciación lógicamente en todos los ataques aquí los venimos siguiendo día sí y día también vemos como los rusos atacan a esos puntos de producción y fabricación de asamblaje de drones no se puede decir que es que rusia no esté atacando oye como venimos diciendo aquí tantas y tantas veces los otros también juegan los otros también pueden fabricar los drones en distintos países occidentales y de la OTAN y suministrarlos a distintos puntos para su ensamblaje o directamente ya ensamblado por lo tanto si los ucranianos han conseguido dar este golpe yo creo que es muy meritorio por su parte y de los de la OTAN no por merma de los rusos para que se me entienda y reitero nuevamente no podemos subestimar a los ucranianos y a los de la OTAN principalmente porque juegan y juegan muy duro también se están jugando la existencia pero para ir más en profundidad en el análisis os tengo que ser sincero rusia también necesita estos ataques rusia necesita que ucrania que la OTAN en definitiva también la golpea a ella y porque bueno principalmente voy a poner dos supuestos rusia no estaba atacando de manera general las centrales energéticas de ucrania que es lo que pasa que los ucranianos empezaron a hacer esos jueguecitos con la refinería de petróleo con los atentados y demás entonces a partir de ahí es cuando los rusos también subieron la apuesta en este trágico juego atacando de manera masiva las centrales energéticas hidroeléctricas térmicas y también los almacenes de gas por lo tanto esto le sirve a la federación estos ataques le sirven definitiva a rusia para aumentar la escalada y sobre todo atacar puntos críticos ucranianos que hasta entonces sin esa justificación no había atacado además de eso tenemos que hacer también una apreciación no solamente ya para justificar una escalada sino para justificar en sí la contienda porque lo vemos en el caso de israel con gaza no israel simplemente se está dedicando a dar golpes no recibe apenas respuestas por parte de los gazatíes ni por el frente de la resistencia lógicamente las capacidades no son las mismas no recibe respuestas acorde a los golpes que israel da me refiero y que lo que pasa que toda la opinión pública general se está poniendo contra israel porque no vemos paridad no vemos que haya igualdad en el enfrentamiento eso duele mucho en la conciencia de todos los ciudadanos por lo tanto en ese sentido rusia también necesita ser golpeada tanto es así que jamenei en una de las declaraciones últimas que hizo el líder dirán el ayatolá dijo que hoy en día las armas más importantes son los medios de información por lo tanto la propaganda que esparce no así que cada uno saque sus propias consecuencias pero es más no solamente le hace falta rusia para escalar o para justificar sino que también le servirá a futuro para una posible mayor zona de cobertura que se quiera crear en ucrania fijaos lo que dice estado mayor de sofá después del ataque de hoy de ucrania a yelabuga con la ayuda del avión ucraniano a 22 la zona sanitaria que debe establecerse para detener los ataques a nuestros territorios ha aumentado a 1200 kilómetros de nuestra frontera lógicamente en 1200 kilómetros si cogemos un metro y sabéis cuánto supone ucrania entera debe establecerse como zona de amortiguación estas reflexiones vienen a raíz de ese ataque en profundidad otro gran canal que informa al respecto y que nos da una versión adicional de lo que habría ocurrido es el canal pro ucraniano legitigne que afirma nuestra fuente informa que el dron ucraniano llegó a tartastán procedente de kazakhstán donde trabaja una gran cantidad de agentes del gur es fácil transportar los componentes hasta allí y luego ensamblarlos en el sitio recuerde que documentos tenía la gente terrorista ucraniano que colocó un artefacto explosivo debajo del automóvil de daria dugina en moscú y luego detonó por eso continúa legitigne zelensky recordó recientemente en una entrevista con una publicación occidental que zagastán es el siguiente ahora desde allí los agentes ucranianos lanzan vehículos aéreos no tripulados para provocar a la federación rusa y que pelee con sus aliados el rastro británico es visible de inmediato son profesionales en esto hacer que rusia en definitiva pelee con sus aliados hacer que pelee con kazakhstán hacer que pelee con tayikistán hacer que pelee con chechenia hacer que pelee con dagestán eso es lo que siembra gran bretaña divide y vencerás fijaos que ayer nos los preguntábamos no qué tendrían en relación esos terroristas del crocus no que uno eran de tayikistán otros lo habían encontrado en davestán bueno pues vemos como todo casa a la perfección todos trabajan para una misma orden una orden imperial anglosajona pero bueno lo que han hecho en definitiva es darle otra justificación más a rusia para establecer una zona de amortiguamiento en toda ucrania sobre el ataque de israel al consulado de irán en siria muchas son las informaciones que se están produciendo pero lo principal que tenemos que tener en cuenta ahora mismo sobre esa cuestión es que se está esperando una respuesta contundente por parte de irán y que de esa respuesta dependerá el camino que tome el conflicto los siguientes meses no en definitiva todo el mundo está esperando una respuesta por ejemplo el presidente iraní ibrahim raizzi afirmó que el cobarde crimen terrorista cometido por la entidad sionista contra el consulado iraní no quedará sin respuesta el mandatario afirmó que los sionistas deben saber que nunca lograrán sus objetivos con esas acciones inhumanas y que el frente de resistencia se está fortaleciendo consideró raizzi que israel recurre a los asesinatos cobardes tras su derrota en el campo de batalla y repetidos fracasos ante el frente de la resistencia el brutal ataque israelí al consulado iraní es un crimen terrorista y una violación de las resoluciones internacionales terminó raizzi bueno hoy se espera que se produzca una reunión del consejo de seguridad de la onu pero ya sabemos que ahí tiene sus camaradas los israelíes no que son los eeuu de américa también tenemos que decir en torno a este conflicto que ayer el ministro de asuntos exteriores de irán hizo unas declaraciones muy llamativas y concretamente acusó a eeuu también de participar de permitir estos ataques terroristas y también lo nombró como responsable de que los mismos se produjesen incluso se afirma que por medio de suiza le mandó una misiva diplomática muy importante al país estadounidense no se reveló el contenido de la misma pero ojo cuidado que estamos hablando de una reactivación una segunda fase del conflicto en oriente medio no incluso algunos consideran que estos son los últimos coletazos de vida política que estaría utilizando netanyahu no porque bueno por todos es concluido que después del conflicto que estamos viviendo hoy en día no va a tener mucho recorrido su persona política no así que bueno estaremos pendientes porque reitero la situación está muy tensa y por mi parte como siempre os digo nos vemos esta tarde en el directo rutinario no rutinario que no se hagan la situación en el que no se hagan la situación que no se hagan la